La directora local de salud del municipio de Trujillo extiende la invitación al plan de intervenciones colectivas que se realizarán en la zona rural y urbana de la municipalidad. Hoy queremos invitar a toda nuestra población a que participen en el plan de intervenciones colectivas. Este es un tema, una estrategia que llevamos a cabo desde la dirección local de salud, quien ejecuta es el hospital local Santa Cruz. Son múltiples actividades educativas donde nosotros llevamos o queremos fortalecer la atención primaria en salud. Invitamos a toda la comunidad que se vincule a que participen en estas capacitaciones, en estos talleres formativos para que todos tengamos conocimiento y podamos llevar hábitos de vida saludables. Esto es un proyecto de gran extensión que se maneja, realizado por la dirección local de salud que ejecuta es el hospital. ¿Cuál es nuestra estrategia? Es llevar todas estas capacitaciones tanto en la zona urbana como en la zona rural. Se hacen convocatorias, se hace caseo, se hacen actividades donde queremos que toda la comunidad se vincule, tenga el conocimiento, conozcan del plan de intervenciones colectivas, participen de él para fomentar hábitos de vida saludable y prevenir enfermedades. El plan de intervenciones colectivas dará inicio la próxima semana en articulación con el hospital local Santa Cruz.